Bueno gente, María hermosa, antes de enseñaros nuestro estar de hoy, quería mandar desde aquí muchísimos saludos, un gran abrazo a una gran cocinera, que la verdad que la amistad con ella es desde hace muchísimo tiempo, y es de esas personas de las que pasas meses, incluso años sin hablar con ella, y cuando vuelves a hablar con ella, es como si nunca hubiera pasado el tiempo. Desde aquí te mando un gran abrazo, Marion Carrillo, voy a dejar tu foto por aquí, es una gran cocinera, tiene una página de Facebook de cocina, que se llama Nuestras Recesas para Matar, que la voy a dejar también por aquí, ella es una gran bloguera, la verdad que tendría que haber una youtuber como ella, lo que pasa es que es muy tímida y no se atreve, pues desde aquí le mando un gran abrazo, un gran beso, y ahora sí os dejo con el eliptar de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! En español de marroquí. Mirad, pan recién horneado, les voy a dejar el link por aquí, que esto sí que está seguro. Tengo un tajín, también les voy a dejar el link, aunque no es igual, este es de cordero, con verduras. Esto es una sobra de una ensalada de ayer, tenemos gazpacho malvado, que no lo tengo en el canal. Ahí estoy babeando. Esta sopa de sémola y cebolla y comino, está también creo en el canal, tengo que mirarlo, súper rica y súper ligera tenemos mogollón de huevos fritos de corral, mentira son de gallinas que están enjauladas los baratos, tenemos por aquí san jacobos que son ese pollo relleno de jamón y queso pero bueno, ya me entendéis que lleva embutido dentro con queso y arroz blanco ¿qué más tenemos? aquí es jamón ¿qué más tenemos?